Soy Ángela de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que haya más formación por parte de los profesionales. Mi nombre es Ángela, soy de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que la sociedad sea más consciente de la existencia de este trastorno. Soy Ana Riala de Lima, Perú. Yo me uno al reto Yo Apoyo al TEL para sensibilizar a todo el mundo sobre esta condición. Hola, yo soy Betty Suárez de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que más niños y adolescentes reciban el apoyo necesario en el ámbito escolar. Soy Carmen Martino de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que se realicen adecuaciones curriculares en las escuelas. Me llamo Carmen Aldana, soy de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que las administraciones apoyen a las personas con TEL y a sus familias. Soy Cecilia Salas de Lima, Perú. Yo apoyo al TEL para que las sociedades sean más conscientes de que existe este trastorno. Hola, yo soy Rosalía Grisancho. Me sumo al reto Yo Apoyo al TEL para que niños y niñas que presentan esta condición reciban un tratamiento de calidad que les permita superar sus dificultades. Soy Claudia Cieza, trabajo en Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para tener profesores más y mejor capacitados. Soy Consuelo García de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para promover la formación de grupos de apoyo a padres de familia. Soy María Isabel de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que se hagan más investigaciones sobre este trastorno. Hola, soy Daisy Castillón de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que los niños que presentan este trastorno no sean discriminados. Soy Elmira Huerta de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para incrementar la sensibilización e información sobre este trastorno de autonomía. Soy Luis de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que se realicen investigaciones sobre este trastorno. Hola, soy Ivón Vela de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para seguir trabajando por la vida social y emocional de los niños y jóvenes con TEL. Mi nombre es Luis de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que no se discriminen a niños y niñas con TEL. Soy Lisbeth Leiva de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que los diagnósticos se hagan a edades más tempranas. Soy Lorena de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que haya más herramientas para una detección precoz. Mi nombre es Luzmira Suárez de Lima, Perú y me sumo al reto Yo Apoyo al TEL para que el gobierno genere políticas de Estado que apoye a las familias y a los niños con TEL. Soy Mariela Sazaki de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que las personas se hagan más conscientes de este trastorno y no discriminen a los niños. Hola, soy Nicole Guerra de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que los diagnósticos se hagan en edades más tempranas. Soy Patricia Dávila de Lima, Perú y me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que las sociedades sean más conscientes de este trastorno. Hola, soy Rocío Contreras de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para lograr una sociedad más justa y humana. Soy Vanessa Ortiz Doré de Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para la difusión responsable y comprometida en la sociedad peruana. Soy Sandy Chávez, trabajo en Lima, Perú. Me uno al reto Yo Apoyo al TEL para que ese trastorno sea considerado dentro de la política nacional educativa.